Soy Pablo García, tengo 34 años y soy de Luján, de Cuyo, Mendoza. Soy barbero hace aproximadamente 4 años. Compré una maquinita y me empecé a cortar el pelo. Y ahí despertó mi pasión, me di cuenta que eso era lo mío y empecé con un microemprendimiento en mi casa. Y bueno, hoy en día tengo bastantes clientes y me encanta. Amo mucho la naturaleza, me encanta los fines de semana ir a Potrerillos, a Cacheuta, a Puente del Inca. Me gusta mucho compartir con mi papá mis ratos libres. Solemos ir a pescar juntos. Pablo empezó a cantar a los 14, 15. Muchas veces nosotros decíamos que aullaba en el baño, como dicen. Pero de poquito empezamos a darnos cuenta que realmente cantaba muy bien. Empecé a cantar por medio de mi tío Ricardo, que cantaba en reuniones familiares. Bueno, él despertó la pasión y ahí arranqué. Aprendí a tocar la guitarra prácticamente solo. Teníamos una casetera, un equipo de casé en ese tiempo. Y ponía un casé en el equipo y escuchaba y así aprendí a tocar la guitarra solo. Me gustaría que Pablo triunfara porque se lo merece. Ha luchado mucho para llegar a este momento. Yo recuerdo de niña no pudiendo dormir la siesta porque él no dejaba de cantar en el baño todo el día. Entonces era insoportable. Nada, hermoso. Mucha disciplina. Realmente eso lo ha llevado a estar hoy acá y la gran persona que es sobre todo. Me gustaría transmitirle al jurado y al público de La Voz la emoción de lo que esté cantando en el momento. Lo que esté pasando en mi corazón, que ellos lo puedan sentir a través de mi voz. Soñé mucho con este momento. Y bueno, yo creo que estoy muy bien internamente como para el momento. Mucha suerte. Muchas gracias, Marta. Gracias.